Cuando te reconocí, ya era tarde porque no eras para mí y quedaría yo por ti, si quisieras conocerme y esa tarde junto a ti y mis historias que te hacían sonreír comenzamos a sentir, mas yo ya confiaba en ti y el destino me enseñó que hay que luchar por lo que uno ama y así lo conseguirás y llévame hasta donde estés y solo a ti te seguiré Contrédeme esta noche y que el sol no se amanece No sabes como te busqué y cuando yo te amaré Contrédeme una vida y juro que te cuidaré Ya tenías que partir Y ese tren te llevaría lejos, muy muy lejos Si te quedaras junto a mí Y le rogué pidiendo a ti lo que separas el tiempo Y el destino me enseñó que hay que luchar Por lo que uno ama y así lo conseguirás Y llévame hasta donde estés y solo a ti te seguiré Contrédeme esta noche y que el sol no se amanece No sabes como te busqué y cuando yo te amaré Contrédeme una vida y juro que te cuidaré Mi princesa no te vayas Y este sueño empieza aquí Dime tú que haría ahora yo sin ti Yo sin ti Oh 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 Y llévame hasta donde estés Y solo a ti te seguiré Contrédeme esta noche y que el sol no se amanece No sabes como te busqué Y cuando yo te amaré Contrédeme una vida y juro que te cuidaré Contrédeme una vida y juro que te cuidaré